Viva la vida, vamos a empezar el día con optimismo y alegría Vamos chapines, vamos trabajadores, arriba Guatemala, arriba triunfadores Viva la mañana, ven a celebrar la vida Viva la mañana, y aquí empieza el nuevo día Viva la mañana Y estamos en la semana de la moda de Blessing de la tienda más grande de Centroamérica ¿Qué les parece todo lo que vamos a descubrir esta semana? Espectacular, para uno de mujer es un mundo maravilloso, lleno de brillo, de ilusión Y sobre todo de escoger el vestido perfecto para nuestro cuerpo Y además las buenas noticias que no paran Recordarles a ustedes que los vestidos de diseñadores están al 2x1 en todos estos días Así que usted aprovecha esta gran oportunidad Vestidos de diseñadores, que yo no lo puedo creer Y vamos a apuntar a comprar mis vestidos Y todos los beneficios adicionales que van a haber esta semana Sí, y realmente no solo tú Cris, sino que también muchísima gente lo puede hacer A través de las redes sociales, y lo pueden hacer en el Facebook Recuerden Blessings Co, y pues ahí ustedes ya empiezan a participar Para que a partir de mañana se puedan llevar un vestido diario Imagínese usted, y aparte pues tantas cosas bonitas que hace Blessings Me contaba un compañero que hace las sesiones fotográficas en vivo Y entonces va uno en el tráfico y están las modelos en la vitrina Es que saben que está súper bien ubicado cuando uno va por el boulevard Los Próceres A una cuadra del obelisco, encontramos esa gran tienda Una vitrina espectacular Qué maravillas, ¿verdad? Esquina, ¿verdad? Esquina de la cuarta avenida Y más allá también de la tienda, es la experiencia de Blessings Que es lo que todas las personas que llegan pueden llevarse Blessings es una tienda que no solo con los diseños, no solo con la variedad Más de cuatro mil vestidos expuestos en ese momento Qué belleza Y más allá de eso, bueno La tensión Sí, la tensión Y que los vestidos tal cual quedan Talladitos Bueno, ya en un ratito viene Verónica Porque se está poniendo su vestido, Vero Está espectacular nuestra querida Vero Pero nos vamos a ir a la pasarela porque esta semana tenemos set compartido Estamos allí en Blessings, en este lugar espectacular Está Lorraine esta mañana con Claudio y todo el equipo Para que esta pasarela Ahí viene mi querida Vero ¡Wow! ¡Mirenla! ¡Por Dios! ¡Mirenla! ¡Mirenla! Es que yo quiero todos los vestidos Pero... No, 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 yo te tengo que pedir vuelta ¡Vuelta! ¡Espectacular! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Qué bonito! ¡Mira! 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 Yo una vez les digo que yo ya no devuelvo este vestido No, 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 no Pero te queda espectacular ¡Mira! ¡Mira! Te luce este color Podría ser el dos por uno Está muy bien Está muy bien Bueno, Lorraine nos vamos contigo entonces ¿Qué está pasando en Blessing? Así es compañeros tenemos que continuar con muchísimo más Estamos aquí en Blessingsco Y aquí vamos a estar a lo largo de esta semana con excelentes promociones para todos ustedes Mostrándoles las lindas colecciones que tienen para todas las chicas Yo tengo que agradecer por supuesto a Blessingsco Por mi vestido que es Morli Traído desde Las Vegas señoras y señores Me encanta este corte, es como corte estilo sirena Pero tiene algo, un detalle especial, ¿verdad? Corte estilo sirena, tiene detalles diferentes Tienen talle de cuello alto Recordemos que todas nos queremos ver más largas, más estilizadas Y pues cada vestido está pensado por un diseñador Muchísimas gracias Claudita Bueno y ahora sí, vamos a iniciar entonces con nuestra primera pasarela Y vamos a platicar un poquito acerca de los vestidos de gala Para reinas de belleza, para mises, para graduaciones, para lo que usted quiera Eventos especiales, eventos que marcan la vida de cualquier mujer Vestidos de diseñador, más de 30 marcas Hoy vamos a ver un poco más de brillo, más de elegancia, de suntosidad Recordemos que estas piezas están previamente pensadas para ser la anfitriona en ese evento tan importante Y los tonos dorados predominan en esta primera colección Así que vamos a iniciar entonces con nuestra pasarela Nuestra primera pasarela de Blessings Fashion Week Disfrútensela Iniciamos entonces Claudita platicando un poquito acerca de esta primera colección Como les habíamos mencionado, sí, tenemos los tonos dorados Este corte que le queda perfecto a Lisa, tenemos que decirlo Mira, qué buen entalla el que tenemos Tenemos piezas como esta Cabe mencionar que está bordado Cada piedra, más de 2.500 piedras bordadas a mano, literalmente Lo mejor de todo es que aquí en Blessings Co. podemos encontrar vestidos para todo tipo de cuerpo Cualquier talla, cualquier chica puede encontrar el vestido ideal Con el que va a salir definitivamente encantada para este evento especial En este caso, pues este vestido queda ideal para algún certamen de belleza, una graduación, una boda, 15 años Y es precisamente estos colores que predominan, tonos dorados, tonos color carne Cabe mencionar también que tenemos ahorita vestidos con espalda Que es una de las tendencias más fuertes para este 2017 Tendencias que se están marcando en vestidos de fiesta, vestidos de 15 años, vestidos de novia Vestidos que llevan un bordado hermoso No es artesanal, esa es la palabra Número 2 Los rostos Des sincronizados Légalos Gracias por ver el video. 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 Y tenemos un vestido totalmente diferente en pantalla a continuación y es que tiene plumas. Plumas de avestruz. Está colocado siempre hablamos de lo artesanal porque es algo que se valora, detalle, bien pensado, arquitectónicamente pensado, no solo la pieza como tal del vestido, sino pensado en un todo, desde la espalda, el frente, lo podemos ver la orilla. Colores plata también están mucho en tendencia para este 2017. Colores nude, colores nude, colores dorados, algo que está predominando. Y además considero que con este tipo de colores quedamos bien para cualquier ocasión, para cualquier evento, de repente, si nosotros somos un poquito más amantes de lo monocromático o de esos colores que no llaman tanto la atención, sin embargo, que sí se dan a relucir en alguna fiesta, pues son los plateados y los dorados. Cabe mencionar también que la cristalería en este tipo de tonos se ve muy bien, se ve un vestido muy elegante y pues como tú bien decías, nos fijamos más en la silueta. Algo que también está muy en tendencia es la tercera dimensión en los vestidos también, vestidos que nos hacen ver que fueran dos en uno, que podemos encontrar cierta profundidad. Recordemos que una pieza muy bella tiene varias características, es un conjunto de cristalería, de entalle, de estilo, de espalda y también esa tercera dimensión que viene muy fuerte en tendencias. No podemos olvidar estos vestidos que también vinieron a marcar un punto importante en la moda y es que son los vestidos de dos piezas, porque en esta oportunidad pues tenemos una blusa y tenemos una falda. Se está utilizando mucho desde hace ya bastante tiempo y sigue marcando tendencia. Sí, el crop top es algo muy sexy en realidad, vino a marcar como tú bien decías, una tendencia, un estilo diferente, muy juvenil y pues atrevido también. Es de mis favoritos, la verdad, los vestidos que tienen crop top, que tienen blusa y que tienen falda. Y ahora continuamos con los colores azules, que también me parecen colores muy elegantes, obviamente, que se pueden utilizar de noche, que hace que por supuesto la figura de la mujer se luzca todavía muchísimo más. Correcto, es parte también de nuestra asesoría, pensar y entender la personalidad de cada chica al presentarse acá, entender también que estos colores son más fuertes, más regios. Y eso es lo que estamos haciendo, transmitiendo por medio del vestuario nuestra personalidad, nuestro pensar, nuestro sentir, que cuando alguien nos vea entienda bien claro qué es lo que quisimos lograr con el vestuario. Esta pieza en característico es de nuestro diseñador Sherry Hill, muy conocido a nivel mundial, siempre está en los certámenes de belleza, tiene mucho entalle, tiene más de 50 mil piedritas en Swarovski colocadas a mano, literalmente. Y si podemos observar muy bien, el diseño tiene como rosetones, tiene formas, trataron de crear un diseño como de rosetones con las piedras. Correcto, siempre el toque de feminidad. Cuellos altos, eso está muy en tendencia también, recordemos que todas nos queremos ver más largas, estilizadas. Como cuello chino, ¿verdad? Como cuello chino, sí. Y donde dejamos los escotes también en espaldas y laterales, una tendencia muy atlética, muy nueva, muy moderna, está entrando muy fuerte, incluso en vestido en novia lo estamos viendo. ¡Gracias! ¡Gracias! De nuestro diseñador Giovanni Fashion, también podemos apreciar que todo, vuelve todo el brillo, vuelve toda la suntuosidad, que se vea una pieza hermosa las colas. Este año, pues, podemos ver colas en todos los segmentos de vestuario, es algo que siempre se ve muy elegante, se ve muy apropiado para cualquier tipo de celebración. Recordemos que también en tienda tenemos más de cuatro mil prendas a su disposición, tenemos prendas desde la 00 hasta la talla 28, amigas. Hay algo que me encanta de Blessings Hoy es que definitivamente tenemos una gran variedad de vestidos donde podemos encontrar colecciones, tendencias, pero para todos los gustos. Por ejemplo, este vestido, estamos marcando un poquito más la espalda, estamos siendo un poquito más atrevidas. Obviamente, al finalizar la espalda, pues, le damos un toque de feminidad, de movimiento más dinámico con estos vuelos en el vestido y un cuello alto. Bueno, Claudita, te finalizamos entonces con esta primera pasarela, definitivamente salimos encantadas con las grandes posibilidades que tenemos en estas colecciones. Pudimos apreciar muchas telas, diversidad de telas, de pedrería, mucha diversidad de estilo, de color, eso es lo que pueden encontrar aquí, amigas. Bueno, y esta es solo la primera parte de lo muchísimo que todavía tenemos para mostrarles, así que nosotros vamos a continuar más adelantito, de nuestro chancecito, para seguir preparando entonces estas hermosas colecciones que podemos encontrar aquí en Blessings Co. en el Blessings Fashion Week. Muy bien, muy bien, qué maravilla. Y acá tengo, miren, en esta primera maniquí, uno de los vestidos que vamos a regalar, acá tenemos el segundo, ¿verdad? Ahí está, como podemos ver, con textura y todo lo demás, pero que voy a acomodar esta porque creo que no se luce bien el vestido. Ahí está, ahí, muy bien, ahí está, apoyadita acá, muy bien. Y la tercera que tenemos acá, que se ve realmente espectacular. Pero la puede hacer, ¿eh? De verdad, podría, podría, de repente. Era como cuando usted, su primer tiempo en televisión, que era dura como un maniquí. ¿Se acuerdan? No solo en la televisión, no se recuerda, ¿qué era película? Era como usted cuando recién entró vivo a la mañana, exactamente, un maniquí. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, muy bien, estas son las promociones en la Semana de la Moda. Vamos a estar interactuando todo el tiempo con la tienda más grande de Centroamérica, que está ahí ubicadísima a una cuadra sobre Boulevard Los Próces del Obelisco, para que usted se ubique a mano derecha. Es espectacular el lugar. Es un lugar hermoso, recuerde, es la Blessings Fashion Week, y nosotros felices de poder ser partícipes y poder mostrarles estas linduras que ustedes pueden encontrar, dos por uno, vestidos de diseñador. Bueno, y a partir de mañana ya comenzamos a regalar los vestidos. Es muy fácil, hay que ingresar entonces a la página de Facebook, de Blessing, para poder entender esta dinámica maravillosa y comprender todas las promociones y las facilidades que tenemos para ustedes. Así que nos van a estar acompañando hasta el viernes. Sí, nos van a estar acompañando hasta el viernes. Ustedes no se preocupen, nosotros felices de poder, bueno, brindarles a ustedes información de lo que sucede en cuanto a la moda en Blessings. Pero Pedro dice que tiene algo... ¿Qué me mira, señorita? ¿Qué me mira? Algo está viendo, no sé, indecente, volteese un poquito. ¿Qué me está mirando? ¿Qué me está mirando? ¿Qué me está mirando? Bueno, nos vamos a esta hora de la mañana con Pedro. A ver, Pedrito, que tiene algo bueno ahí. Bueno, llegó el momento de refrescarnos y bueno, ya sabe usted, ¿verdad? Iniciamos la semana, empezamos un mes diferente y qué bonito es ponerle una sonrisa también al día, una sonrisa a las buenas situaciones y también a las malas, ¿por qué no también? Así que usted también, pues póngale fruta a la vida. Eso lo puede hacer usted con té frío Sonti, así para que usted descubra todos los sabores de este delicioso té frío Sonti y que le dé una sonrisa a su día, a su situación, a lo que usted esté haciendo en este momento. Póngale fruta, así que agarre el gusto a la vida con este té frío Sonti, póngale la fruta que usted quiera y ve usted ya en pantalla por las diferentes presentaciones y los diferentes sabores también, que la verdad están muy ricos, muy refrescantes y ahora que empieza el verano, yo que usted ya veía entonces, pues, cómo son las presentaciones para meternas ya una vez en la maleta y en el vehículo para llevárnoslo a cualquier lugar turístico de nuestra Guatemala. Ya lo vean entonces en pantalla, póngale sonrisa al verano, póngale sonrisa a su día y póngale fruta con Sonti. Y bueno, 8.56 de la mañana y seguimos también pues hablando un poco más de Blessings y tenemos una nota pues bastante interesante, una nota muy especial, así que ahí les va. Estamos justamente iniciando hoy la Fashion Week de Blessings Co. y es que es precisamente un espacio en el que vamos a poder conocer toda esa línea de vestidos que justamente tiene Blessings Co. y qué mejor para poder conocer acerca del tema y acerca de lo que nos espera en esta semana que estar acompañada de Claudia Valenzuela, quien es la gerente de marca de esta increíble tienda. ¿Cómo estás, Claudia? Pues mira, aquí celebrando la Semana de la Moda, una semana sin precedente. El día de hoy estamos marcando una pauta en la moda en Guatemala y en Centroamérica, amigos. Bueno, hay que tomar en cuenta mucho también qué es lo que va a estar sucediendo en esta semana. Para quienes no lo saben, pues bueno, realmente a partir de hoy vamos a estar teniendo transmisiones completamente en vivo, pasarelas y muchísimas cosas muy buenas, sorpresas que ustedes tienen que estar pendientes porque a partir de hoy, lunes 27, hasta el viernes, la Fashion Week de Blessings Co. está esperándolos. ¿Qué podemos tener esta semana, Claudia? Tenemos muchas sorpresas. Empecemos por las sorpresas que vamos a tener día con día. A partir del día de hoy, amigos, sintonícenos. Por favor, no se alejen de su televisor porque al finalizar, viva la mañana, estaremos obsequiando un vestido diario. ¿Qué te parece? Un vestido diario. Un vestido diario. ¿Qué pasa? Vestidos de fiesta, de diseñador, vestidos de novia, vestidos de 15. También tenemos unas grandes promociones en tienda. Déjame decirte, hoy sí que estamos tirando la casa por la ventana. Literalmente estamos con promociones de primera línea, diseñadores. Todo lo último en tendencia, 2017 lo pueden encontrar acá. Del 27 al 31 tendremos las mejores ofertas, ofertas que nunca hemos tenido. ¿Te cuento alguna de ellas? Por favor, porque también nos interesa saber qué es lo que sucede detrás de toda esta magia de Blessings Co. Este lugar es completamente mágico. Ya ustedes irán conociendo la tienda poco a poco. ¿Qué es lo que sucede detrás de Blessings Co? Atrás de Blessings Co, pues, somos un grupo de gente apasionada con lo que hacemos. Te cuento un poquito más de la ideología. Pues empezamos desde el 2007. Ya llevamos 10 años en el mercado. Gracias a su preferencia. Gracias a que siempre nos sintonizan en nuestro programa. Blessings Co no solo es tienda, no solo es moda. Es servicio, es asesoría. Es todo lo que traemos lo mejor que hacemos hacia ustedes, hacia sus hogares. Traemos moda, traemos diseños, traemos los mejores precios del mercado. Más de 4 mil prendas a su disposición. Y hay que tomar en cuenta también esta filosofía que Blessings maneja. Y es esa posibilidad que tiene de empoderar a la mujer, ayudándola, acompañándola, resaltar esa belleza en cada uno de los eventos a los que quiera asistir. Claro, la verdad es que tenemos el privilegio de estar en los mejores momentos de su vida. Recordemos los 15 años, las bodas, las celebraciones especiales como graduaciones, invitaciones. En realidad estamos en cada uno de esos momentos que las mujeres recordamos con tanta emoción, ¿verdad? Cuando vemos y regresamos a esas fotos, regresamos en el tiempo a esa emoción que se vivió. Y qué mejor recuerdo que tenerlo con un vestido de Blessings. Miren, esta es una semana increíble. Usted no se la puede perder. Como ya bien Claudia nos estaba mencionando, a partir de hoy se empieza a regalar un vestido diario. Lo que tienen que hacer ustedes es dirigirse a la página y de una vez ingresar sus datos. Contar cuál es ese evento, contar cuál es la importancia, para qué quieren ese vestido. Y luego serán elegidos, elegidas para poderse ganar este vestido diario que en Blessings Co se estará dando a través, por supuesto, de Viva la Mañana. Y por supuesto, Claudia, no perderse las ofertas que hay desde hoy en la Fashion Week. Estamos tirando de nuevo la casa por la ventana. No se lo pueden perder. Por favor, desde el día de hoy tomen nota. En vestidos de novia estamos dos por uno. En vestido de novia le regalamos el vestido de su civil. Igual para 15 años le regalamos el vestido a la mami. Y vestidos de diseñador, y no digamos vestido de fiesta, se llevan dos por uno. O incluso podemos optar por un ajuar, ¿verdad? Completo. En realidad, pues estamos premiando su preferencia. Ya sabe usted, no se la puede perder. El 27 al 31 de marzo, la Fashion Week de Blessings Co. Y justamente transmitida a través de Viva la Mañana. Seguimos con más. Y como si nada, pues ya son las 9 de la mañana. Va rapidito entonces el lunes. Pero bueno, usted quédese con nosotros porque tenemos mucho más para usted. Así que regresamos después de esta breve pausa comercial. ¡Gracias! ¡Gracias! Para celebrar la vida, vamos a empezar el día con los días...